Nos engalana con su presencia siempre al cien, siempre al pendiente de las necesidades de nuestro querido municipio la presidenta del sistema DIP Municipal de Ciudad Valles, la licenciada Ena Bendaño Uscanga, bienvenida señora Ena Nos honra con su presencia el licenciado Luis Ángel Contreras Maribram, secretario general del ayuntamiento Bienvenido Saludamos con gusto al oficial mayor del municipio del licenciado Santiago Anales Horta, bienvenido Santiago Está con nosotros la directora del sistema DIP Municipal, ingeniera Betina López Fernández, bienvenida Saludamos también con muchísimo gusto a todos los servidores públicos que nos acompañan, a los medios de comunicación, a los usuarios del DIF Pero esta mañana nos da muchísimo gusto saludar al cuerpo, al equipo, al honorable Cabildo de regidores Saludamos con mucho gusto a la arquitecta Blanca Rosaura Enríquez Martel, bienvenida Saludamos también con mucho gusto a la regidora Daniela González Espinosa, bienvenida Daniela Nos es muy grato saludar al contador público Nora Hilda Lara Suara, bienvenida a la regidora Saludamos también con gusto enorme al regidor Jorge Martínez Flores, bienvenido regidor Saludamos a la regidora María Elena López Delgado, bienvenida Nos acompaña la regidora Esther Martínez Lucero, bienvenida regidora Así también saludamos a la regidora María Guadalupe Mendió la Costa, bienvenida Saludamos con mucho gusto a la regidora Lía Lucero Ángeles, bienvenida Nos engalana con su presencia la licenciada Esmirna de la Garza, directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, bienvenida Saludamos con gusto a la directora de Atención al Adulto Mayor del Municipio de Ciudad Valles Araceli Vázquez Esparza, bienvenida En representación del ingeniero Alfredo Zúñiga Gerber, director general de DAPA Ciudad Valles Saludamos con mucho gusto al licenciado Raúl Altamirano, bienvenido al licenciado A continuación cedemos el micrófono a nuestras autoridades que nos tienen un mensaje Vamos a invitar a la presidenta del sistema DIP Municipal, la licenciada Ena Vendaño Uscanga Que nos tiene un mensaje en esta mañana Hola, muy buenos días a todos Es un gusto estar nuevamente en el arranque de Ballistón 2024 Su valiosa presencia y apoyo nos permitirán seguir brindando aparatos, terapias y atención especializada De manera gratuita a las personas con discapacidad en nuestro municipio Cada aportación, por pequeña que sea, hace la gran diferencia en esta noble causa Gracias por su apoyo y bendecida semana Agradecemos las palabras de la presidenta del sistema DIP Municipal de Ciudad Valles La licenciada Ena Vendaño Uscanga Queridos amigos y amigas de Ciudad Valles A todas las personas que nos acompañan Medios de comunicación A continuación, el mensaje Del presidente municipal de Ciudad Valles El licenciado David Armando Medina Salazar Muy buenos días Excelente semana para todos Saludo con gusto al presidio Por supuesto agradezco la presencia de todos los funcionarios Y en especial de los regidores que hoy nos acompañan Hoy es un día importante Es un día creo que iniciamos por cuarto año el consecutivo Bueno pues, hoy un gran reto Hoy queremos rebasar la meta que tuvimos el año pasado Creo que año con año lo hemos logrado Y es una causa muy noble Es un tema muy sensible Creo que hoy tenemos que ver por alguien más Pero mañana podemos ser nosotros Nadie estamos exentos a tener alguna eventualidad No solo nosotros sino alguien de nuestra familia Y créanme que este peso que se da Ha quedado un manifiesto que se aplica Para que hoy las familias que tienen una necesidad especial Bueno pues, se vean beneficiadas Hace poco me preguntaban Que cómo quería que me recordaran Después de estos dos años Que estos dos periodos que me dieron la oportunidad De la sociedad de encabezar este proyecto Bueno pues, alguien que trabajó mucho para la gente Que hoy tiene una necesidad O un hijo especial O un problema de rehabilitación Con un DIF Con lo cual le agradezco Tanto a Graciela como a la nueva directora Su vocación Su dedicación A ENA Que se ha dedicado Creo que El cambiar Y ampliar Las instalaciones de De lastimación temprana Y ampliar de un solo usuario A ocho usuarios El estar invirtiendo en este momento Para ampliar El área de De terapia Para los adultos Construir una alberca Creo que el rostro nuevo Del sistema DIF Creo que ha hecho la diferencia Entre un gobierno y otro Porque Podríamos decir que hemos hecho muchas calles Podríamos decir que hemos alumbrado Pero en realidad En ese sentido Creo que nos falta mucho Podríamos decir también Que hemos recuperado Un jardín Que prácticamente Ya no era nosotros Pero creo que eso es El punto modular De lo que hemos hecho diferente Hoy tenemos un sistema DIF Donde nadie se va Con las manos vacías Donde estamos procurando No solamente a gente de aquí Sino a gente De toda la zona huasteca Poderle brindar el apoyo Y la atención necesaria La verdad es que Se los digo de corazón A todos los vallenses Que Háganlo Pensando en que Hoy lo están haciendo Por alguien más Pero que Ojalá y Dios no lo quiera Puede ser que mañana Por ustedes Que Dios bendiga Y muchas gracias A los medios Como siempre Están dando discusión A todo lo que hacemos Gracias Un mensaje De nuestro presidente Municipal El licenciado David Armando Medina Salazar Siempre comprometido Con las clases Más vulnerables Y con todas las personas De Ciudad Valles Queridos amigos Bueno Pues sin más Vamos a Señor presidente Honorables Honorable Cabildo Medios de comunicación Vamos Siendo Las 10 de la mañana Siendo las 10 de la mañana Con 27 minutos Declaramos Oficialmente Inaugurado El Vallestón 2024 Lo que hoy Perciba En el mes De noviembre Como Cada 3 años Va a ser Una donación Que vamos a hacer Para el Vallestón Vamos a Procurar Ayudar Y sumar Y involucrar También ya tenemos Agradezco Públicamente A Grúas Valles Que ya se comprometió Con donarnos 50 mil pesos Y espero que muchas Empresas más Hoy se sumen A este gran esfuerzo Hoy no pudo estar Con nosotros El señor Humberto Pero Ya hay un compromiso Que Cualquiermente Estará haciéndolo Efectivo Y estará depositando En la cuenta Acuerden que El DIF Es un Instituto Que puede otorgar Recibos deducibles De impuestos Y que eso ayuda A que muchas empresas Nos puedan seguir Sumando su apoyo Muchas gracias Y eso sí Como personas De Ciudad Valles Empresas Socialmente